Esta presentación de audio fue traída a usted por www.imaginationandfaith.com. Para descargar más audio, libros y audiolibros de Neville Goddard por favor visite el enlace en la descripción. Este guión fue traducido por Imagination and Faith. ¿Cómo usar su imaginación por Neville Goddard 1955? El propósito de este disco es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de los hombres son totalmente inconscientes del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos, y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior. Pero cuando descubra este poder creativo dentro de usted mismo, afirmará audazmente la supremacía de la imaginación y someterá todas las cosas a ella. Cuando un hombre habla de Dios en el hombre, ignora totalmente que este poder llamado Dios en el hombre es la imaginación del hombre. Este es el poder creativo en el hombre. No hay nada bajo el cielo que no sea plástico como la arcilla del alfarero al toque del espíritu moldeador de la imaginación. Una vez un hombre me dijo, sabes, Neville, me encanta escucharte hablar de imaginación, pero mientras lo hago, invariablemente tocó la silla con mis dedos, y empujó mis pies en la alfombra sólo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas. Bueno, sin duda sigue tocando la silla con los dedos y empujando los pies en la alfombra. Bueno, déjame contarte de otra que no tocó con sus dedos, y no empujó ese pie suyo en el tablero del tranvía. Es la historia de una joven que acaba de cumplir 17 años. Era la víspera de Navidad, y está triste de corazón, pues ese año había perdido a su padre en un accidente, y está volviendo a casa a lo que parecía ser una casa vacía. No estaba capacitada para hacer nada, así que se consiguió un trabajo como camarera. Esta noche es bastante tarde, noche buena, está lloviendo, el coche está lleno de niños, y niñas que se ríen en casa para sus vacaciones de Navidad, y ella no podía ocultar las lágrimas. Por suerte para ella, como dije, estaba lloviendo, así que metió la cara en el cielo para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Y luego sosteniendo la barandilla del tranvía, esto es lo que hizo, dijo, esto no es lluvia, porque, esto es rocío del océano, y esto no es la sal de las lágrimas que yo pruebo, porque esto es la sal del mar en el viento, y esto no es San Diego, esto es un barco, y estoy entrando en la bahía de Samoa. Y allí sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó el final del viaje y todos salieron. 10 días después esta niña recibió una carta de una empresa de Chicago diciendo que su tía, varios años antes cuando zarpó para Europa, depositó con ellos 3 mil dólares con instrucciones de que si no regresaba a América, este dinero debía ser pagado a su sobrina. Acababan de recibir la información de la muerte de la tía y ahora estaban actuando según sus instrucciones. Un mes más tarde, esta chica zarpó hacia Samoa. Cuando llegó a la bahía era tarde esa noche, y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había salpicaduras en el aire. Y ella realmente sintió lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez se había dado cuenta de su objetivo. Ahora, todo este disco es una técnica. Hoy quiero mostrarte cómo poner tu maravillosa imaginación en el sentimiento de tu deseo cumplido, y dejar que permanezca ahí y se duerma en ese estado. Y te prometo, desde mi propia experiencia, que te darás cuenta del estado en el que duermes, si realmente pudieras sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar allí hasta que te duermas. A medida que te sientas en él, permanece en él hasta que le des todos los tonos de la realidad, hasta que le des toda la viveza sensorial de la realidad. Mientras lo haces, en ese estado, silenciosamente te duermes. Y de una manera que nunca sabrás, nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían, te encontrarás moviéndote a través de una serie de eventos que te llevarán a la realización objetiva de este estado. Ahora, aquí hay una técnica práctica, la primera cosa que hagas, debes saber exactamente lo que quieres en este mundo. Cuando sepa exactamente lo que quiere, haga una representación lo más realista posible de lo que vería, y de lo que tocaría, y de lo que haría si estuviera físicamente presente y se moviera físicamente en tal estado. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera una casa, pero no tuviera dinero, pero aún así sé lo que quiero. Yo, sin tener nada en cuenta, haría como la vida una representación de la casa que me gustaría, con todas las cosas en ella que yo quisiera. Y entonces, esta noche, al girme a la cama, en un estado, un estado somnoliento, soñoliento, el estado que bordea el sueño, me imaginaría que estoy realmente en tal casa, que si me bajara de la cama, pisaría el suelo de esa casa, si saliera de esta habitación, entraría en la habitación que está al lado de mi habitación imaginada en esa casa. Y mientras estoy tocando los muebles y sintiéndolos como sólidamente reales, y mientras me muevo de una habitación a otra en mi casa imaginaria, me quedaría profundamente dormido en ese estado. Y sé que de alguna manera que no podría concebir conscientemente, me daría cuenta de mi casa. La he visto funcionar una y otra vez. Si quisiera una promoción en mi negocio me preguntaría, ¿qué responsabilidades adicionales serían mías si me dieran esta gran promoción? ¿Qué haría yo? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Cómo actuaría? Y luego en mi imaginación comenzaría a ver, y tocar y hacer y actuar como vería, tocaría y actuaría externamente si estuviera en esa posición. Si ahora deseara la pareja de mi vida, si ahora buscara alguna chica o algún hombre maravilloso, ¿qué me encontraría haciendo que implicara que he encontrado mi estado? Por ejemplo, supongamos que ahora fuera una dama, una cosa que definitivamente haría, sería usar un anillo de bodas. Tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que me imagino que está ahí. Y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera sólidamente real. Le daría toda la viveza sensorial que soy capaz de dar a cualquier cosa. Y mientras siento mi anillo imaginario que implica que estoy casada me dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares, o Cantar de los Cantares. Se dice, por la noche, en mi cama, busqué al que ama mi alma. Encontré al que ama mi alma, y no lo dejé ir hasta que lo llevé a la casa de mi madre, a la habitación de la que me concibió. Si tomara ese hermoso poema y lo pusiera en inglés moderno, en lenguaje práctico, sería este, sentado en mi silla me sentiría en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado no lo dejaría ir. Mantendría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo dormiría. Eso es llevarlo justo a la habitación de mi madre, a la habitación de la que me concibió. La gente no es consciente de este fantástico poder de la imaginación, pero cuando el hombre empieza a descubrir este poder en su interior, nunca hace el papel que antes hacía. No se vuelve atrás y se convierte en un mero reflector de la vida, de aquí en adelante es el afector de la vida. El secreto de ello es centrar su imaginación en el sentimiento del deseo cumplido y permanecer en él. Porque en nuestra capacidad de vivir en el sentimiento del deseo cumplido está nuestra capacidad de vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos como individuos importantes, y nobles seguros de nuestra contribución al mundo sólo porque, en el mismo momento en que comenzamos nuestra asunción, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción. Parece que estamos en las garras de un impulso inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares, y resistir todo lo que amenaza con arrancarnos de nuestras amarras familiares y aparentemente seguras. Bueno, te pido que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos. Porque nos la contaron en su extraña, maravillosa y simbólica forma. Pero desafortunadamente usted y yo malinterpretamos sus historias y las tomamos por historia, cuando lo que pretendían era una instrucción para simplemente lograr todos nuestros objetivos. La imaginación nos pone en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son meras posibilidades mientras pensamos en ellos. ¿Pero se vuelven poderosamente reales cuando pensamos en ellos y moramos en ellos? Hay una gran diferencia entre pensar en lo que se quiere en este mundo y pensar desde lo que se quiere. Déjenme decirles cuándo escuché por primera vez acerca de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933 en la ciudad de Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Se volvió hacia el 14 de Juan, y esto es lo que leyó, En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana, que la mansión no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una representación viviente del estado deseado, y luego entrara en ese estado y permaneciera en él, lo realizaría. En ese momento quise hacer un viaje a la isla de Barbados en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Me explicó que si esa noche, mientras dormía en la ciudad de Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados, y me quedaba profundamente dormido en ese estado, me daría cuenta de mi viaje. Bueno, le tomé la palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me dormía, asumí que estaba durmiendo en la casa de mi padre en Barbados. Al final del mes llegó una invitación de mi familia para pasar el invierno en Barbados. Me embarqué para Barbados a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado este salvador en mí mismo. El viejo me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que sucediera, apenas podía creer que no hubiera sucedido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionando, sucede tan naturalmente que uno comienza a sentir o a decirse a sí mismo, bueno, habría sucedido de todos modos, y uno se recupera rápidamente de esta maravillosa experiencia suya. Nunca me faltó que le diera al estado de ánimo, al estado de ánimo imaginado, vivacidad sensorial. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple, simplemente sabes lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso no es suficiente. Ahora debes empezar a pensar desde ahí. Bueno, ¿cómo podría pensar en ello? Estoy sentado aquí, y deseo estar en otro lugar. ¿Cómo podría, mientras estoy sentado aquí físicamente, ponerme a mí mismo en la imaginación en un punto en el espacio removido de esta habitación, y hacer que eso sea real para mí? Muy fácilmente. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Me imagino que estoy realmente donde deseo estar. ¿Cómo puedo saber que estoy allí? Hay una manera de probar que estoy allí, porque lo que un hombre ve cuando describe su mundo es, tal como lo describe, relativo a sí mismo. Por lo tanto, el aspecto del mundo depende enteramente de mi posición cuando hago mi observación. Por lo tanto, si al describir mi mundo está relacionado con el punto del espacio que me imagino que estoy ocupando, entonces debo estar allí. No estoy allí físicamente, no, pero estoy allí en mi imaginación, y mi imaginación es mi yo real. Y donde voy en la imaginación y lo hago real, allí también iré en la carne. Cuando en ese estado me duermo, se hace. Nunca lo he visto fallar. Así que esta es la simple técnica sobre cómo usar la imaginación para realizar cada uno de sus objetivos. He aquí un ejercicio muy saludable y productivo para la imaginación, algo que debe hacer diariamente, revivir diariamente el día como desearías haberlo vivido, revisando las escenas para que se ajusten a tus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta. Reescribe la mentalmente y hazla conforme a las noticias que te gustaría haber recibido. O, suponga que no recibió la carta que desearía haber recibido. Escriba usted mismo la carta e imagínese que ha recibido tal carta. Déjeme contarle una historia que tuvo lugar en Nueva York no hace mucho tiempo. En mi audiencia estaba sentada esta dama que me había escuchado, oh, numerosas veces, y yo estaba contando la historia de la revisión. Ese hombre, sin conocer el poder de la imaginación, se va a dormir al final del día, cansado y exhausto, aceptando como final todos los eventos del día. Y yo estaba tratando de mostrar que el hombre debe, en ese momento antes de dormir, debe reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que desearía haber experimentado. Esta es la forma en que una dama usó sabiamente esta ley de revisión. Parece que hace dos años lo ordenaron salir de la casa de su nuera. Durante dos años no hubo correspondencia. Ella había enviado a su nieto por lo menos dos docenas de regalos en ese intervalo, pero nunca se le reconoció ninguno. Habiendo escuchado la historia de la revisión, esto es lo que hizo, al retirarse por la noche, construyó mentalmente dos cartas, una que imaginó que venía de su nieto, y la otra de su nuera. En estas cartas le expresaban un profundo afecto, y se preguntaban por qué no había llamado para verlas. Esto lo hizo durante siete noches consecutivas, sosteniendo en su mano imaginaria la carta que imaginaba haber recibido, y leyendo estas cartas una y otra vez hasta que despertó en ella la satisfacción de haberlas escuchado. Luego durmió. Al octavo día recibió una carta de su nuera. En el interior había dos cartas, una de su nieto y otra de la nuera. Prácticamente duplicaban las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a sí misma ocho días antes. Este arte de la revisión puede ser usado en cualquier departamento de su vida. Tomemos el asunto de la salud. Suponga que está enfermo. Trae ante los ojos de tu mente la imagen de un amigo. Ponga en ese rostro una expresión que implique que él o ella ve en usted lo que usted quiere que el mundo entero vea. Imagina que te está diciendo que nunca te ha visto con mejor aspecto, y tú respondes, Nunca me he sentido mejor. Supongamos que tu pie se ha herido. Entonces haz esto, construye mentalmente un drama que implique que estás caminando, que estás haciendo todas las cosas que harías si el pie fuera normal, y hazlo una y otra vez hasta que adquiera los tonos de la realidad. Siempre que hagan en su imaginación lo que les gustaría hacer en el mundo exterior, lo harán en el mundo exterior. El único requisito es despertar su atención de una manera, y con tal intensidad, que se absorban totalmente en la acción revisada. Experimentarán una expansión y un refinamiento de los sentidos mediante este ejercicio imaginativo y, eventualmente, lograrán la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos promete es nuestra para disfrutarla ahora, pero no hasta que tengamos el sentido del Creador como nuestra imaginación podemos experimentarlo. La imaginación persistente, centrada en el sentimiento del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Sólo esto es el medio para cumplir la intención. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente y voluntario de la imaginación. Entonces comprenderá por qué todos los poetas han subrayado la importancia de la imaginación controlada y vívida. Escuchen este poema del gran William Blake. En tu propio seno llevas tu cielo y tu tierra. Y todo lo que ves, aunque parezca que no, está dentro, en su imaginación. De la cual este mundo de la mortalidad no es más que una sombra. Inténtalo, y tú también probarás que tu imaginación es el Creador. ¡Adiós! Gracias por ver el video.